Este tatuaje que llevo en el brazo es un recuerdo que tendré para siempre Del tiempo que tú y yo pasamos, pensé que éramos para siempre El color de la tinta es negra, como el día en que tú me dejaste Vas a ver que jamás en tu vida encontrarás otra que te amé tanto Pero no sé llorar ni sufrir, en la cara llevo una sonrisa Nunca sabrás el favor que me hiciste en dejarme libre Nunca sabrás el favor que me hiciste en dejarme libre El dolor de la boca no es nada, hasta que suavecito se siente Comparado con un chingadazo que a mi corazoncito le diste Ahora estoy en pedazos, como un juego de rol de cabezas Pedacitos de mí por todos lados, y arreglarme nadie se atreve Pero desde llorar ni sufrir, en la cara llevo una sonrisa Nunca sabrás el favor que me hiciste en dejarme libre Nunca sabrás el favor que me hiciste en dejarme libre 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 subscribe pra och pro Libre 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 Gracias.